Yo vivo 23 años en la mugre, porque aquí había mucha mugre. Empieza a oscurecer, los autos llegan toditos aquí, y hasta ropa interior hemos encontrado. Yo llevo 27 años acá en la villa, y siempre me tuve que acostumbrar a vivir en un basural. Están enojados, preocupados, dolidos, y se sienten en el patio trasero de la comuna de Maipú, de día y de noche. Enfrentan a la delincuencia, balas locas, fuegos de artificio, y al parecer nadie los escucha. Si hasta en algún momento de la vida les prometieron que el Verde Parque Isabel Riquelme, que rodea parte del Sanjón de la Aguada, pasaría por al lado de sus hogares, lo que nunca sucedió. No podemos salir por la noche, la delincuencia, no podemos ir al supermercado, porque es un lugar muy oscuro, los autos van, vienen, muchas veces este lugar pasa a ser como... Disculpe la expresión, pero con los vehículos, como hotel, no sé, pero mucho... Hotel callejero. Eso. Después queda la cochina, eso es. Claro, entonces, entre los vecinos tenemos que venir a limpiar, todo esto ha sido obra por los vecinos, la municipalidad no ha venido para acá. Hay que estar encerrada y a lo máximo siete que uno da una miradita al lado afuera de la calle y hay que encerrarse, por el temor de que le sucedan cosas. Nosotros somos adultos mayores, entonces necesitamos un poco de protección, yo creo. Ayer mismo estábamos tomando once con mi viejo y sentimos balas, las balas aquí a todas las horas. Entonces sentimos y como que tocó una muralla, una tabla, entonces da miedo, uno no puede tener las puertas abiertas y todo. Bueno, para nosotros lo más importante es el parque en este momento, la iluminación que queremos también para que no hayan moteles, como decía la señora, que se llegan a las... empieza a oscurecer, los autos llegan toditos aquí y hasta ropa interior hemos encontrado. Comuna de Maipú, la vía Quintalí, Isabel Riquelme con las palomas de San José, el sector lo errazuri. Los vecinos se han juntado para reclamar, ¿reclamar qué? En contra de la delincuencia, en contra de varias situaciones. Esto que se ve precioso, antiguamente era un basural, hace pocos meses atrás. Los mismos vecinos fueron los que hermosearon este sector. A pesar de eso y de los arreglos que hay, hacen el llamado de atención a las autoridades que tienen que estar acá. Quieren parque, no más basural y no más delincuencia. Es lo que están reclamando los vecinos. Algunos nos comentan que son más de 25 años sin tener un área verde, que crecieron sin conocer un pasto, un parque. Y se acostumbraron a estar cerca de un micro basural, lleno de ratones e infecciones. ¿Qué es lo que había acá? ¿Dónde estábamos parados aquí? ¿En un basural? ¿Definitivamente? Todo esto eran micro basurales, desde colchones, refrigeradores. La gente era tanto el descaro que se estacionaban a botar basura. Entonces, todo lo que tú ves acá, todo este paño hasta el puente de las Golondrinas, fueron basurales. Y en la noche, obviamente, estacionamiento. Y todo el mundo podía llegar, hacer lo que quisiera en este territorio, menos nosotros como vecinos. Porque en el día no podíamos salir. A las 4 de la tarde, el foco de infección y de los olores era asqueroso. Yo llevo 27 años acá en la villa y siempre me tuve que acostumbrar a vivir en un basural. Y el parque, el famoso parque, ha sido prometido durante muchos años. ¿Y qué pasa? Nosotros tuvimos que materializarlo, sabiendo de que esto es una responsabilidad de ellos en colaboración con nosotros. Estas imágenes se repiten en el sector, en cerronas, abordazos y la crítica es mayúscula a las autoridades encargadas de seguridad. Ellos dicen, nosotros encerrados y ellos delinquiendo en la calle como si nada. Si yo te preguntara en qué ha cambiado tu barrio, ¿qué me podrías decir tú? Pucha, la delincuencia ya está llegando a un nivel que ya no se puede combatir. Aquí en la noche, todas las noches se excusan petar, balas, juegos artificiales, hacen portonazos. Ha cambiado mucho. A las 6 y media de la tarde ya empiezan los autos aquí a funcionar. ¿De dónde? ¿Son de los propietarios de las casas o no? No, no, no. Esos autos vienen de afuera. Y muchos vienen a robar. Ahí en mi pasaje se roban hasta autos. Hoy llegó la delincuencia al lugar y ellos han dado la lucha con sus propias manos, pero no violentamente. Más bien instalando árboles, flores, todo para alejar a los antisociales. Pero el colmo de los colmos, observe. El árbol recién plantado con mucho cariño y esfuerzo que usted ve en la imagen va a desaparecer por obra de magia. ¿Por qué dice usted? Mire atentamente. Ya imagínate, una palmera que se entiende que es para hermusear un lugar que está asqueroso, llega, lo roban. Nosotros obviamente no podemos hacer mucho. Este hombre sacó un arma y obviamente no queremos que ninguno de nuestros vecinos se vea afectado. Pero nos quedamos de brazos atados y eso ya estamos cansados. Yo siento que es por eso que ahora más que nunca nos juntamos como vecinos para decir, necesitamos un parque, necesitamos luz. Queremos vivir en un lugar digno. Queremos un lugar digno para vivir. Así es, por eso están cansados, porque les roban hasta las plantas. Una lucha que han dado y que no bajará los brazos, porque quieren más luminaria, que el parque de áreas verdes y recreación Isabel Riquelme sea parte de sus vidas. Hoy son estos vecinos de Villa Quintalí y también de la Villa Las Flores que dicen estar aburridos y no ser escuchados. Aquí en la Villa solamente tenemos un área verde en las torres, debajo de las torres de alta tensión. Pero uno no puede estar ahí porque es dañino. Entonces imagínate un adulto mayor o una persona que quiera hacer deporte, salir a caminar. Mira el piso, ¿tú crees que una persona adulto mayor puede caminar? No, aquí no puede caminar un adulto mayor. Esto es de anoche los autos que vienen a pololear y aquí como falta iluminación, nosotros no podemos salir a corretearlos. Pero digámoslo en buen chileno, aquí ustedes se encuentran con detos, papeles, con excrementos. Yo salgo con los animales a pasear y está lleno de condones. Antiguamente estaba mucho más lleno de condones aquí. Y si está limpio es porque a ustedes les ha tocado barrer, ¿no? Toda la gente aquí se preocupa de recoger latas, basura, hacer los jardines. Mira, todo lo han hecho las mujeres. Pero, ¿quién debe responder por la no instalación de áreas verdes? ¿El municipio? ¿Las autoridades regionales de gobierno? ¿La inmobiliaria que construyó hace año estas villas? La cosa es que nunca existió la intención de mejorar el espacio, poner una flor, un pasto, un árbol. Y se acostumbraron a tener frente a sus hogares literalmente basura. Hoy es el propio esfuerzo de ellos que hace que este sector se vea así. Este es un parque que viene desde la comuna de San Joaquín, que lo materializó el Ministerio de Obras Públicas, a través del parque inundable de San Juan de la Guada, también que se conoce hoy día como Víctor Jara. Y ellos lo materializaron hasta Santiago Centro. Yo estuve tres años y medio tratando de ir a diferentes oficinas institucionales, averiguando sobre esta temática. Y dentro de eso, desde hacia el poniente, había un abandono. Y todo ha sido por una negligencia de la norma de la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde los municipios tenían que estar pendientes de inscribir estos terrenos, pedirle la resolución a las constructoras para que esto fuera asedido a bienes nacionales, y eso no pasó. Verónica, tú me decías que esto era un basural. Sí. Y con las propias manos de ustedes, sobre todo de mujeres, esto ha quedado así. Sí. Esto fue netamente autogestión de los vecinos. Partimos hace tres años con un paño al otro costado y esto se empezó a replicar. Entonces, lo más lindo es que la gente empezó a entender de que la única forma de recuperar estos espacios era a través de un huerto, de jardines, por ejemplo, de nosotros apropiarnos del espacio y no que la delincuencia, entre comillas, llegara e hiciera lo que quisiera. Son los vecinos de Maipú, del sector Loerrazuris, que quieren que los tomen en cuenta y que la problemática de la delincuencia la quieren solucionar combatiendo con áreas verdes. La noche y la boca de lobo que ellos dicen con más luminosidad y la deuda del parque con ser escuchados.